¿Qué tal virtual takers? ¿Qué? ¿Aún no sois virtual takers? Pues no dudes en darle a la campanita y seguirme para más vídeos. Hola virtual takers, bueno esta es la segunda toma de este vídeo porque tengo que ir jubilando este fotograma de grabación. Me tiraba 15 minutos hablando solo y ahora que no estaba grabando la pantalla. Bueno pues empezamos otra vez. Hoy os traigo otra aplicación. Recordáis que os puse una serie de aplicaciones de cobrar por SMS. Os envían SMS a vuestro móvil y cobráis. Pues buscando, buscando me apareció una aplicación nueva, que nunca se me había ocurrido, que te pudieran pagar por realizar llamadas y es bastante sorprendente. En este caso estamos hablando de RingApp, una aplicación que me ha sorprendido bastante porque es muy sencilla de usar. Tiene una función muy chula que es bloqueador de llamadas. Tiene una lista de números spam, números que nadie quiere y la puedes activar cuando quieres y bloquear llamadas indeseadas y bla bla bla. Está muy bien, pero lo que nos interesa aquí es ganar dinero porque a eso no hemos venido. El programa es súper sencillo. Resulta que cuando te apuntas siempre lo tienes que hacer a través de un referido. Vale la pena porque si no, no te llama nadie, así que os recomiendo que os apuntéis a través de mi enlace y así seguramente los que me llaman a mí, es como una bolsa de números, los que me llaman a mí os llamarán a vosotros y vosotros podéis llamar a ellos. En este caso, toda la gente que tengo se ve que este programa se habrá iniciado a saber dónde, porque me hablan en ruso los moderadores del programa, pero en cambio los que me llaman son mexicanos, que a mí me han beneficiado porque resulta que el sistema de tarifas tiene un sistema de tarifas, depende del país en el que te agreguen, que lo vamos a ver aquí, programa de referencias, cada país te pagan una cantidad, depende de dónde te llamen. En este caso no aparece en México, lo está mirando antes, pero pongamos que es como Latvia, Latvia, el país este, te pagan 48 céntimos si te... Ah, no, eran 40 céntimos lo que me pagaban a mí al principio. Bueno, aquí no aparece, aunque esto puede cambiar, yo ahora os explico por qué. Cuando yo empecé a utilizarlo, ah, acordaros cuando entréis, de activar todas estas funciones, recibir una llamada, hacer una llamada, recibir SMS, enviar SMS, vigilar bien vuestro saldo, porque os cobrará cuando consuma de vuestro saldo. SMS no he recibido, no he enviado, no sé si la función no está en marcha, pero la llamada sí. La llamada es una pasada, porque te aparece, a ver si tenemos suerte, durante el directo, bueno, durante la grabación del vídeo aparece una llamada. Cuando os llaman, os aparecerá en notificaciones que os han llamado, aquí pondrá 002 o 001, depende de cómo lo tengáis configurado, te ha llamado, pulsa para devolver la llamada o algo así. Si os llaman a vosotros, he estado mirándolo bastante y parece ser que no os pagan. Es una comprobación de líneas, a ver si funcionan, si son números de spam, yo no sé el rollo que lleva esta compañía, pero es una especie de comprobación de líneas, de coberturas, todo eso, como el programa de los SMS. O sea, en principio, cuando os llaman a vosotros, el móvil activa, hay la aplicación activa, el modo silencioso, escucháis la vibración, pero no hay sonidos que os puedan molestar en horas de trabajo ni nada. En caso de emergencia, ponéis aquí en la campanita, porque a mí, por ejemplo, al ser mexicano me están llamando por la noche. Alguna llamada me entra de día, pero casi todo me llaman por la noche. Pulsáis la campanita de notificaciones y ponéis no molestar, 2 horas, 12 horas, 24 horas, lo que queráis. Y durante ese tiempo no recibiréis llamadas. Si las recibís, ahora pondré un vídeo donde sí que conseguí grabar una llamada, la realización de una llamada. Os saldrá en esta pantalla, en tareas, Fulanito le ha llamado. Y una tecla verde, con el nombre de vuestra compañía, y la pulsáis. Os llevará a la pantalla de marcación de vuestro móvil, llamará automáticamente, y al emitirse la llamada, pues, al segundo, al dos segundos, o cuando la otra persona te corte la llamada, se colgará. Automáticamente aquí te sumarán. Supongo que si os apuntáis, al principio os paran dos céntimos, que es lo que me pagaban a mí. Pero, ¿qué pasa? Si os contestan la llamada, os van a cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Tenéis que vigilar muy bien vuestra factura. Ellos, a mí al principio me pagaban 40 céntimos. Al consultar mis facturas, vi que me estaban quitando 47 a 42. Aquí lo veremos en el soporte en línea, que lo publiqué. Aquí. Como veis, a mí me estaban cobrando 48 céntimos en una llamada. Ah, hay Movistar en México, no lo sabía. 42 en esta, 48 en la otra. Digo, joder, estoy perdiendo dinero. Así que hablé con el soporte. Para hablar con el soporte, lo que tenéis que hacer es iros a Lista Historial de Tareas. Localizáis la llamada, cosa ha dado problemas. Aquí estáis con todas las llamadas realizadas. Y, bueno, voy a poner las que he conseguido, que son la gran mayoría. La lista de recompensas. Un céntimo, un céntimo, un céntimo, un céntimo. Yo empecé con dos céntimos, pero ahora os explico. Resulta que hay llamadas. Voy a buscar en las no logradas. Es decir, se lo enseguida. Cuando una llamada os cobran, y no me salen aquí la de 5 céntimos, estaban... Bueno, sin irnos del tema. Una llamada, veis que os contestan, porque salta el contestador, porque el otro usuario os ha cogido la llamada sin querer. Os van a ingresar, en principio, 0,40 céntimos, que es lo que tienen programado de base este programa. Pero, ¿qué pasa? Si a vosotros os perjudica, porque en verdad la factura os están quitando 42, 48, 50... Depende de vuestra tarifa de llamadas. Cogeis y pulsáis donde pone informe. Y hacéis una valoración de la llamada. Ponéis que se ha hecho la llamada. Que ha habido equitados telefónicos. Supongo que se detienen el tono. Si ha habido tonos. Si se ha conectado un contestador automático. Y, sobre todo, debilitado del balance. Ponéis debilitado del balance, quiere decir que os están pagando menos de lo que os cuesta la llamada. Adjuntáis, donde pone adjuntar una fotografía de vuestra factura telefónica, de esas llamadas. Y le ponéis en el comentario. Me están pagando menos que lo que me cuesta la llamada. Por ejemplo, yo, escribiendo esto, conseguí que me sub... Enseguida. Fue casi instantáneo. Ellos cogieron como compensación. Veis aquí unos dos euros, acumulación manual. Esto me lo pusieron ellos como compensación por las llamadas que se habían realizado. Pero, vamos a las llamadas realizadas bien. Aquí tenemos toda la lista. Y me... Cogieron y me cambiaron el sistema de tarifas. En vez de 0,02, 40 céntimos. 0,02 si no me cogían la llamada. Y 40 céntimos si me la cogían. Me pusieron 0,01. Ahí me sentó un poco mal. Pero es que si me cogen la llamada me pagan, como veis aquí, 0,05. Entonces vale la pena. Me están cobrando la factura 42 o 48 céntimos. Pero en verdad me están pagando ellos 50. O sea, cada llamada que voy a hacer a partir de ahora voy a ganar dinero. Me contesten o no me contesten. Pero recordad que tenéis que hablar con soporte. Para que os lo reajusten. Aquí veis la lista total de tareas. El dinero total que habéis ganado. Esto me costó 3 días de ganar. Muy rápida la aplicación esta. Hago este pequeño inciso para enseñaros otra función del programa. Que es en esta página. En las notificaciones si os llaman. Aparecerá aquí las formas. Aquí abajo podéis ver que la aplicación está en marcha. Si queréis entrar simplemente tenéis que pulsar ahí. En la notificación de la aplicación. Así no tenéis que buscarla cada vez. De todas formas poneros la aplicación en un lugar visible. Aquí podemos ver la cantidad que tenía antes de cobrar. Ahora intentaremos hacer el pago. He decidido cobrar por Paypal. Pongo mi dirección. Y retirar 5 euros que es lo mínimo para probar si funciona. Me pide mi Paypal. Pensaba que lo tenía puesto pero no. Paypal introducido. Cantidad 5 euros. Cobra. Aquí tenemos el menú donde tenemos que activar todas las opciones. Para que nos envíen las llamadas y todo. Vemos que nuestra petición de pago ha sido realizada. Y a esperar a que llegue el dinero. Teóricamente me han informado que en 4 horas activarán mi pago. Como no me acabo de fiar. Hice una doble petición de dinero. Una por 5 euros. Y otra por 5,97 euros. Que es lo que tenía. Y me marca las dos como error. Algún error del programa. Pero sí que ha sido efectivo. Porque cuando pagan te aparece como pagado. Mientras que está a la espera te lo marca como error. Aquí hago la petición de 5,97. También podéis cobrar en saldo a vuestra tarjeta. Si sois de usuarios de teléfono por tarjeta. No sé cómo irá. Pero seguramente os cobran también comisión. En caso de Paypal me han cobrado creo que 67 céntimos. Así que últimamente muchas compañías se han puesto de acuerdo en eso. En cobrar la comisión de Paypal al usuario. Pero bueno, es dinero gratis. Así que que cobran lo que quieran. Mientras no tengamos que poner del bolsillo. A ver, aquí. Vale. Mientras está ejecutándoos este vídeo no ha entrado ninguna llamada. Simplemente es esperar. Depende de donde te llamen. Sí, aquí tenemos una llamada. Pulsaremos el botón verde. Para devolver la llamada. Esperamos. Se auto ejecuta la llamada. Y a veces se cuelga ya sola. A veces si ves que insiste mucho a los cinco tonos te recomiendan colgar. Si se conecta la llamada pues cobraréis más pasta. En este caso nos ha colgado. Perfecto. Ahora miramos las ganancias. Tarda un poquito en procesar. Y ganancia directa. Un centimillo. Pero adelante ya tenemos otro centimillo. Super fácil. Super cómodo. Y hice un retiro para probar antes de grabar el vídeo. Porque no me gusta publicar vídeos. No pagan. Y como veis en mi saldo ya falta dinero. ¿Por qué? Porque he cobrado. Cobré a las cuatro horas. Me puse en ellos. ¿En cuatro horas cobrarás? En cuatro horas he cobrado. Os vais para cobrar. Aquí donde pone 107. En mi caso. Y os pone el saldo que os queda. En mi caso me queda un euro porque ya he cobrado cinco. Tenéis dos formas de cobrar. La primera es recarga el teléfono móvil. Supongo que será. Tienes dos recargas al día. Supongo que es para recargar saldo a los que tengáis tarjeta. Pero yo como tengo tarifa normal. No uso tarjeta. Pues no me interesa. Y a muchos de vosotros tampoco os interesará. Así que tenemos la opción Paypal. Paypal. No sé si tendrá. Perdón. Lo que es la retirada directamente al teléfono. No sé si tendrá algún tipo de comisión. Porque han puesto un mínimo 5. 0.6. Supongo que el 0.6 igual se lo cobra. No lo vas a ver. Cuando retiráis por Paypal. Que es lo que nos interesa a muchos. Mínimo 5. Yo he probado con la cantidad de 5. Al pulsar retirar. Me apareció esto. Error. Error. Digo. Vale. Empezamos bien. Pero se ve que es algo automático. Que aparece. Yo hice dos peticiones. A ver. Al ponerme la primera petición de 5. Que me puso error. Y digo. Pues. Le meto el total. A ver. También me lo marco como error. Pero. Se ve que es algo interno del programa. Te pagan igual. Y cuando se hace. El pago. Te pone hecho. La otra ha quedado como error. Porque ya no había dinero para sacar. La segunda petición de dinero no me la han cumplido. Porque no tenía dinero. Pero han sido súper rápidos. Súper eficaces. Y tal. El ligero fallo. Es que. Ahora muchas compañías. Cuando te ingresan por Paypal. La comisión de Paypal la pagas tú. Antes la pagaban las compañías y no te enterabas. En este caso me han quitado 64 céntimos de comisión de Paypal. Paypal se está pasando últimamente. Pero bueno. Me han llegado 5.20 y algo. Aquí en la foto os lo pondré. Y sin problema. Dinero fácil. En dos días. Y sin hacer prácticamente ningún esfuerzo. Mira aquí. Me ha aparecido una llamada. No la había visto. Llamada en directo. Perfecto. Siempre te ponen un mensajito. Para que te acuerdes de colgar. Y. Pam. El recompenso de editar. En segundos. Este tal Dani ya me ha llamado varias veces hoy. Se ve que no duerme por la noche. Pero este también es mexicano. Aunque el resto de gente me llama por la noche. De día es raro que te llamen. Debe estar aburrido. Debe ser vigilante de seguridad o algo. Y al principio ya les he visto que esto es súper sencillo. Súper fácil. Y dinerito que va sumándose prácticamente en automático. Cada vez estáis haciendo vuestras cosas. Os aparece una llamada. Que la aplicación silencia. Os saldrá como vibración. Pulsáis. Llamáis. Dos segundos. Cuatro segundos. Cinco segundos. Lo que haga falta para que vuestro móvil conecte. Y se cuelga automáticamente. La aplicación ya contará directamente el dinero. O sea que prácticamente no os estorba durante la vida diaria. En caso de que no queráis nada de molestaros. Acordaros de las notificaciones. Poner no molestar durante las horas que queráis. Y acordaros de mi vídeo de los SMS. Que eso sí que funciona completamente solos. Te van enviando SMS. Lo dejaré en la descripción. Y en el enlace de ese vídeo aparecen todas las aplicaciones de SMS. Si combináis esta con las aplicaciones de los SMS vais a ganar dinero cada pocos días. Vais a estar cobrando y cobrando y cobrando. Y acordaros de currarlo. Os lo curráis un poquito. Os pongo mi ejemplo. Yo tengo el móvil organizado por carpetas. Y me he puesto lo interesante. Las aplicaciones de pago en las que tengo que mover todos los días. Para acordarme las tengo todas en la misma carpeta. Con inicio diario. Aquí. Yo sé que todos los días. Por lo menos. Tengo que dar una vez. A cada aplicación. Pues nada. A ver si está en marcha. Si sigue sumando. Si tengo saldo para cobrar. O si tengo que hacer alguna pequeña tontería. En cada aplicación. Pero siempre organizadas. Para no perder ningún día. Y cuando os deis cuenta. Estaréis ingresando todos los días. 3 euros por aquí. 3 euros por allá. Y al final. Es mucha pasta. Yo este mes ya llevo varios retiros de varias aplicaciones. O sea. Nunca había llegado a este extremo. Y eso que tengo aún 50 y pico aplicaciones por probar. Pero vale la pena estas que os digo. Hacedme caso. Tenerlas en marcha. No cuestan dinero. Y no vale la pena dejarlas perder. Porque 5 euros por aquí. 3 euros por allá. 4 euros. Si los de los tienes que ganar trabajando. Y esto es automático. Estás trabajando y tu móvil y tu móvil estás generando dinero. Y vale la pena. La verdad. Bueno. Ya no me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. Si os gusta darle like. Y suscribiros. Para más vídeos como este. Estoy preparando uno que será la bomba. No os doy pistas. Porque si no. Se me chafa. Pero intentaré no tardar mucho en publicarlo. Porque tengo mucha información que reunir. Y es bastante completo el vídeo. Serán varias aplicaciones. Suscribiros. Y esperaros un poquito por favor. No tardaré mucho en hacerlo. Y bueno. Hasta otra. Gracias por verme. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!